La marcha atlética es la disciplina más técnica de todas las 32 disciplinas que tenemos en todo el atletismo porque nuestra disciplina tiene jueces, jueces que están a lo largo del circuito o a lo largo del recorrido calificando nuestra técnica, pues a las personas que están infringiéndola pues recibimos amortizaciones. Nosotros tenemos dos reglamentos, el primero es no doblar la rodilla, siempre al primer contacto la rodilla tiene que estar totalmente extendida y el segundo reglamento es no perder el contacto con el piso. Nosotros siempre tenemos que mantener por lo menos una pierna en contacto con el piso, un pie en contacto con el piso. Después de esto pues si el deportista está infringiendo recibe tres amortizaciones, las amortizaciones tienen que ser de diferentes jueces y una vez que recibe tres amortizaciones tiene que realizar una penalización de dos minutos en un área que se denomina pit line. Salen estos dos minutos, si el deportista sigue rayando, recibe una tercera amortización y es descalificado. Eso es lo que les puedo comentar acerca de la maestra. La clasificación acá en el atletismo en general, nosotros tenemos marcas. Por decirte así, yo tenía que hacer 20 kilómetros en una hora 21. Una vez que yo haga ese tiempo, pues estás clasificado a torquio. Debes de estar eso sí entre los tres mejores de tu país. Si eres el cuarto con una hora 21, pues te quedaste fuera. Así es el juego acá para clasificar a Juegos Olímpicos. Ese es el primer método. El segundo, tenemos clasificación por ranking del mundo. Tú debes de estar ubicado entre los 60 mejores del mundo en el periodo de clasificación a Juegos Olímpicos, siempre y cuando no hay tres deportistas que hayan puesto la marca. Entonces, se puede decir que yo ya estuve clasificado por ranking mucho tiempo, porque en primer lugar estaba Andrés Chocho, que ya puso marco en la colonia de España. Después estuvo en segundo lugar Daniel Vindado, que también puso marco en el año 2019 en la colonia de España. Y como tercer clasificado por ranking, venía a estar yo, porque estaba variable en el puesto 20 al 25 del ranking del mundo. Iba subiendo, iba subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero mantenía ese rango. Y era el primero de Ecuador en un buen tiempo, más o menos, durante un año el mejor de Ecuador del ranking. Entonces, estaba dentro de los Juegos Olímpicos. Pero, claro, el nivel de Ecuador fue muy fuerte. Habían cinco marcochistas buscando los únicos tres cupos que tenía Ecuador para el 20. En este caso estaba Daniel Pintado, Mauricio Arteaga, Jordi Jiménez, mi persona David Hurtado, y también el de Chocho los cinco estábamos buscando esos cupos. Entonces, esa competitividad interna del país nos llevó a que nosotros poco a poco vayamos a recuperar nuestros tiempos. Jordi Jiménez estaba ya muy cerca de poner la marca a Juegos Olímpicos a 19 segundos. Estuvo en el mes de marzo. Estuvo ya muy cerca, muy cerquita. Pero ya en la Coruña, España, en la Coruña, en España, el 5 de junio, nosotros tuvimos el World Challenge. Y ahí decidimos ya los cupos para Juegos Olímpicos. Daniel se ubicó cuarto de esta competencia, primero de los ecuatorianos. Él hizo un tiempo de una hora veinte minutos, y me parece que 16 segundos. En segundo lugar, de los ecuatorianos, debería estar ubicado yo. Yo ubiqué en la posición número nueve, con una hora veinte minutos y treinta y siete segundos. Y en tercer lugar, de los ecuatorianos, debería estar ubicado Jordi Jiménez. Así nosotros cerramos ya la clasificación a Juegos Olímpicos con marca y con ese evento en la Coruña. ¡Gracias! ¡Gracias!